bueno señores hoy tenemos una sorpresa este día aprovechando que tenemos la banda y a todos los vinagre reunidos solamente nos hace falta el guanaco porque le tocó ir a traer a sus niños a la escuela pero bueno viene más tarde y todos los demás ya estamos acá hoy una vinagre vinagre 24 7 una señora que siempre nos ha apoyado y nos ha seguido está cumpliendo años así que decidimos traerle serenata este día y traerle una ruta y traerle un pastel así que es sorpresa para ella ya tenemos a todos nuestros amigos de la banda y señores te va a poner bonito así que les vamos a compartir este momento porque es un momento especial porque ella siempre nos ha dicho que siempre está viendo estos vídeos que siempre está apoyando y que es fiel a nuestro contenido así que vamos a llevarle esta sorpresa de una don cristian es el encargado de ir a activar así que señores esto se va a poner interesante estamos listos y 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 ¡Gracias! 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 Gracias siempre por estar ahí también apoyándonos, ¿ok? Quiero que sepa que esto lo hacemos con mucho cariño de parte de la escuelita, nuestros amigos de la banda que no han venido a visitar pues y no quisimos dejar pasar el momento aprovechar y venir a traerles a un presente y a felicitarlo porque sabemos que es un día especial para usted así que nos venimos a celebrar con usted, ¿ok? ¡Gracias! Ya saben, ya saben. Así que a todos aquí feliz cumpleaños a tía Rufina que Diosito la bendiga y que siga cumpliendo muchísimos años más ¡Muchas gracias! Y aquí también le traemos un pantalito para que compartamos ahí así que Jari, adentro para que nos dé a la mesa ahí, ¿ok? Así que bueno ¡Vamos a celebrar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!